Colombia. En la W, el deporte. Bien, nos fue con el golf, Valentina. Así es, Julio, esta mañana comentábamos que Nicolás Echavarría, golfista antioqueño, se coronó campeón del Puerto Rico Open, de esta manera convirtiéndose en el tercer colombiano en la historia en conseguir un triunfo en el PGA, y recordemos que ya lo habían hecho Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz, se llevó una bolsa de premios de seiscientos ochenta y cuatro mil dólares, haciendo el puesto cuarenta y cuatro de la FedEx Cup, y nada más y nada menos que recibe una invitación para jugar The Players y una exención de dos años en el PGA. Es Nicolás Echavarría quien nos acompaña a esta hora en los micrófonos de la W. Nicolás, primero felicitarlo, por supuesto, por este gran triunfo, y preguntarle un poco sobre las sensaciones, el día después, cómo lo vivió, cómo fueron las emociones de ese triunfo tan esperado y tan anhelado que le da mucha tranquilidad. Bueno, hola que todos, primero que todos, muchas gracias por tenerme aquí. Muy feliz, aunque no pude dormir mucho anoche, tuve un vuelo muy temprano esta mañana porque tengo que seguir trabajando esta semana, me gané el Cupo del Players Championship, como lo dijeron, yo vivo en Jacksonville, entonces va a ser como jugando en casa. Muy contento de poder darle alegrías a mi país en un deporte tan pequeño que es el golf para Colombia, inspirar a muchos niños, y como dije, crecer el golf en Colombia es todo para mí. Mire, ¿cómo es el cuento de que su familia, su papá y sus hermanos y Rogelio González fueron los que armaron el esqueleto que usted está ahora moviendo con su triunfo? Este esqueleto se armó de muchas personas, le ayudaron muchas personas a ese esqueleto a jugar golf. Yo creo que la persona que más agradecería es a mi abuelo que ya no está con nosotros, él fue un gran golfista que me llevó al campo de golf y me hizo enamorarme de este bello deporte que me lo ha dado todo, y y Rogelio sí, sin ninguna duda fue el que me enseñó a jugar golf, él fue mi primer profesor, mi papá fue un ejemplo para mí porque jugaba todos los fines de semana y me encantaba verlo jugar, pero más que nada hay mucha gente que agradecer por todo lo que ha hecho en mi carrera golfística hasta ahora. Bueno, para cualquier golfista exitoso como usted en este momento, obviamente se fijan no solo de la PGA, sino del tema grande en este momento en el mundo del golf, que es el el torneo Leaf, y le quería preguntar, ¿a usted se le han acercado? ¿Si se le acercan le interesa o usted prefiere seguir en la PGA? No, nadie se me ha acercado, obviamente es un tema, una papa caliente en el mundo del golf que creo que ha vuelto este deporte más popular globalmente, hay una competencia ya entre el PGA Tour y otro Tour que está creciendo mucho, no he tenido ofertas, no lo he pensado si me iría o no, yo estoy enfocado en jugar cada día en donde estoy jugando, que es el PGA Tour, y pues siendo mi primer turn, primer victor en el PGA Tour y primer año en el PGA Tour, estoy muy contento donde estoy. Nicolás, ¿qué se puede hacer en Colombia para que salgan más golfistas, más Camilo Villegas, más Juan Sebastián Muñoz, más usted? Porque lo que se da uno cuenta es que al final, digamos, la fórmula del éxito lamentablemente está en irse e irse pronto, es decir, lograr entrar a una universidad en Estados Unidos o incluso recién termina en el colegio, si se puede antes, irse y ahí buscar su futuro y tratar de llegar a tener una una tarjeta del del PGA, pero ¿qué se puede hacer en Colombia para que para que desde acá puedan crecer y llegar desde Colombia a al Tour? Es una es una muy buena pregunta donde probablemente no tengo una respuesta, pero sí tengo una idea y es intentar crecer el gol público en Colombia. Hay muy pocas oportunidades para la gente de bajos recursos para poder jugar golf. Tristemente, el golf es mínimo en Colombia, la gente no tiene acceso a los clubes, es muy costoso ser miembro en un club, entonces ojalá un sueño para mí sea tener un campo público en Medellín y en otra parte del país. En algún momento lo quiero hacer porque siento que le daría mucho al golf colombiano esto, a tener más niños jugando golf, a que el golf siga creciendo en general. Nicolás, muchas personas como yo estábamos muy pendientes de la transmisión y nos llamó la atención que estaba presente Camilo Villegas ahí apoyándolo, celebraron después de ese último POT y me preguntaba porque usted decía después de haber ganado que algo de un papelito, que le había pasado un papelito, una anécdota con Camilo que estuvo ahí presente, cuéntenos qué fue lo que pasó y cómo su apoyo fue clave para este triunfo. Bueno, no fue como le daría el papelito del propio Soria a los jugadores, pero me mandó una nota de voz el sábado en la noche, yo estaba intentando no ver mucho el celular para no tener muchas distracciones, sabía que iba a ser una noche muy difícil, de muy poco sueño, porque nunca había estado en esta posición, situación, pero básicamente lo que me dijo fue, mire, está haciendo las cosas bien, va ganando por dos, eso muestra mucho de su golpe en este momento, en algún momento va a pasar un mal momento de la ronda, va a tener poco control sobre lo que está pasando, va a entrar en pánico de cierta manera, acéptelo y intente dar lo mejor de usted en este momento, en cada golpe y eso pasó en el hoyo 6, temprano de la ronda, donde creo que esa fue la parte más importante para mí, probablemente el mejor bogey que he hecho en mi vida desde la tiré al hazard, me metí al agua, pegué el tiro, pegué mal tiro y la dejé en el búnker, de ahí me quedó huevo frito, la saqué y pude meter el bogey, entonces es una persona que tiene tanta experiencia, que sabe lo que está pasando en este deporte, que me ayudó muchísimo y siempre me va a ayudar con todo lo que necesite, porque él siempre ha sido un ejemplo para mí, puedo confiar mucho en él. Nicolás, estamos muy cerca de ver a un colombiano ganar un major en la PGA. Bueno, pues, creo que voy a jugar yo mi primer major, Camilo en este momento no está entrando a los majors porque tuvo un año flojo el año pasado, entonces no vamos a estar compitiendo en muchos majors, no creo que estemos lejos de tener un major porque el golf en Colombia tiene mucho talento, hay que tener más oportunidades, más gente en el PGA Tour y ojalá se pueda dar este año, el próximo año que esté compitiendo en más majors y poder darle una alegría a Colombia. Mire, yo quiero volver al final del torneo, en el hoyo 17 está usted ganando por dos puntos y naturalmente jugar el 18 sabiendo que el torneo está prácticamente entre el bolsillo, pero que cualquier equivocación sería catastrófica. ¿Qué grado de atortole en ese hoyo final del torneo? Yo creo que el golf es un es un deporte muy de momento y sabía en la posición que estaba, sabía que que yo podía hacer bogey para ganar el torneo, es un hoyo que no es muy difícil, es un par cinco donde hay mucho espacio a la derecha, al único lugar de la salida que no podía ir era a la izquierda y le dije a mi cari voy a intentar hacer un swing agresivo, voy a escoger un target muy pequeño, pero sé que a la derecha puedo jugar todo el día y eso hice, jugué conservador, la saqué a buena desde ahí, me dejé un wedge, la puse en green y hice dos entonces, si la situación hubiera sido diferente y hubiera tenido que hacer verde para ganar el torneo, probablemente hubiera cambiado la estrategia un poco, entonces por eso digo que el golf es muy de momento. Nicolás, se ve que usted es futbolero, por la referencia que hizo a la libretica del profesor Osorio, y algunos han visto en su celebración con la copa una celebración a lo Divo Martínez en el Mundial, ¿estuvo inspirada por el Divo, el gesto con la copa? Sí, había un amigo argentino, un fotógrafo que conozco desde hace mucho, y me dice, tómate una foto como el Divo, y pues la verdad no estaba pensando en mucho, sé que es algo un poco desagradable para alguna gente, pero en mi momento estaba disfrutando, soy un hincha a morir del fútbol, como no teníamos equipo en el Mundial este año, mi equipo era Argentina, y pude verlo ganar, entonces sí fue por el Divo esa celebración. Nicolás, mañana inicia The Players ya este torneo al cual consiguió la clasificación con este triunfo en el Puerto Rico Open, y quisiera preguntarle por sus expectativas, porque claramente pues para muchos es llamado como ese quinto Major, por decirlo así, ese torneo tan prestigioso, aparte de los cuatro que ya tenemos en el año, ¿qué expectativas tiene en esta clasificación, pues un poco hasta último minuto? Sí, va a ser una semana diferente, voy a estar durmiendo en mi cama, porque yo vivo en Jacksonville, donde se juega el Players Championship, va a ser una semana también rara en términos de que acabo de ganar mi primer torneo del PGA Tour, las expectativas están altas, probablemente los nervios van a seguir ahí, pero pues yo creo que lo más importante es disfrutar el momento, disfrutar el proceso, seguir dando lo mejor de mí, y no darle mucho enfoque a los resultados, sino al proceso que en el que vengo. A Nicolás Echavarría, campeón del Puerto Rico Open y tercer colombiano en ganar un título en el PGA Tour, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y el mejor de los éxitos para los próximos retos de este golfista colombiano.